Bueno, Billy Ray Cyrus, papá de Mylene Cyrus, anuncia compromiso con un joven de 32 años menor que él. Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus se divorciaron el pasado 6 de abril, pues la madre de la cantante Mylene Cyrus estipuló en los documentos de su separación legal que su ruptura fue debido a diferencias irreconciliables. Hola, 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 hola mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal TV Farándula Exclusiva. Bueno, Billy Ray y Tish Cyrus se divorciaron definitivamente luego de 30 años de matrimonio. El cantante comenzó una relación con la australiana Cyrus, quien es 32 años menor que él. El pasado 6 de abril del año 2022, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, padres de la famosa cantante Mylene Cyrus, anunciaron por tercera ocasión su divorcio tras 30 años de matrimonio. Bueno, Tish solicitó la separación de manera legal en el condado de Woodland Zone, Tennessee, en donde estipuló en los documentos de divorcio que su ruptura se debía a diferencias irreconciliables, situación por la que ambos decidieron tomar caminos diferentes. No obstante, Billy Ray Cyrus le abrió nuevamente las puertas al amor y recientemente anunció por medio de su cuenta oficial de Instagram su compromiso con la cantante australiana Cyrus de 29 años. Y bueno, según diversos fanáticos del cantante, la pareja decidió comprometerse a principios del mes de septiembre, pues fue el tiempo en el que Cyrus ya portaba el anillo de compromiso en el evento Music Roar de Nashville. Y bueno, tras anunciar su compromiso, situación que sorprendió y causó un disgusto entre los internautas, ya que comentan que la australiana es incluso menor que su hija Mylene Cyrus, que el famoso recién cumplió 61 años de edad. Luego de la sorpresiva noticia sobre la relación entre Billy Rice con una mujer mucho menor que él, intérprete de Breaking Ball, no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, algunos medios especulan que la compositora cortó lazos con su padre e incluso se quitó el apellido Ray de su nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!